Canciller del Ecuador da la bienvenida a delegación de la UICN que realizará misión en Galápagos. Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional proyecto de ley para la erradicación de la violencia de género. Migrantes retornados y Cancillería establecen mesas de trabajo permanente en tres ámbitos, social, económico y organizativo. En Cancillería se realizó la Conferencia Mujeres y Política Exterior. Carla Canora es parte del primer evento cultural de Puertas Abiertas de la Cancillería del Ecuador. La Canciller María Fernández Pinoza recibió en su despacho a una delegación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quienes realizarán una misión de monitoreo en las Islas Galápagos como parte de las recomendaciones realizadas por la UNESCO en la Cuadragésima Reunión del Comité de Patrimonio Mundial. Nada para ustedes sin ustedes. En el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Lenín Moreno, en compañía de la Canciller María Fernández Pinoza, mantuvo un encuentro con el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Paliate, para tratar las inversiones que esa empresa realiza en el país y la posibilidad de que éstas se amplíen. Además, la ministra espinosa se reunió con Fabricio Feliciani, director regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. También la canciller ecuatoriana sesionó con la presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Consuelo Bowen, en la que se estableció una alianza estratégica entre ambas instituciones con el fin de levantar una agenda de trabajo conjunta en materia de equidad de género. La ministra María Fernández Pinoza acompañó, junto a otros ministros, al presidente Lenín Moreno durante la entrega a la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujer. Reitero nuestro compromiso profundo con las mujeres. Es su tiempo, es su historia. Nosotros estamos y estaremos con ustedes. Ecuador entero, queridas amigas, está con ustedes. Ni una menos, nunca más. Las queremos íntegras. Con este cuerpo legal se pretende prevenir la violencia de género, la atención y reparación integral y especializada de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida. Esperemos que esta ley se apruebe y que podamos hacer una lucha contra todo el tipo de maltrato que tenemos las mujeres actualmente. Por las estadísticas alarmantes que tenemos, hay que empezar a trabajar en ella. Y empieza a través de la ley. Porque si no está contemplado en la ley, no existe. En los salones de Cancillería se realizó un encuentro con migrantes retornados con el objetivo de formalizar tres mesas de trabajo permanentes que articularán con las distintas instituciones del Estado, que implementan productos y proyectos en lo social, económico y organizativo, de acuerdo con el mandato estipulado en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Este es un diálogo de puertas abiertas y lo que los migrantes queremos es que nuestro pedido tenga eco. Estamos con una Ley Orgánica de Movilidad Humana recién estrenada, pues como migrantes retornados nos toca ponerle vida a esa ley. La ministra Espinosa dictó una conferencia denominada Mujeres y Política Exterior, en la que manifestó su compromiso de impulsar una diplomacia de la paz con equidad, donde las mujeres sean protagonistas en la construcción de un mundo multipolar. Para construir una política exterior que impulse la paz, que reconozca la necesidad de caminar hacia un mundo global multipolar, con renovación urgente de las instituciones multilaterales, se requiere tener como valor supremo la igualdad y la equidad de género, sino serán solamente esfuerzos vanos. En los salones de la Cancillería ecuatoriana se realizó un evento artístico con la participación de una de las mejores voces de nuestro país, Carla Canora, quien rindió tributo al más importante representante del canto popular, Julio Jaramillo. Esta actividad cultural forma parte del ejercicio de una diplomacia ciudadana encaminada a crear espacios de actividades académicas y culturales que cuenten con los aportes de los ciudadanos de manera inclusiva y participativa. Este será un espacio de diálogo, de intercambio, de conversación, de creación que nos va a permitir presentar libros, para escuchar música, para mirar cine latinoamericano y del mundo. Así es que este será el espacio para darnos la mano y un abrazo para la diplomacia ciudadana.